¡Aquí venimos a cantarles a nuestra tierra querida! Raíces de Santa Rosa que hoy te cantan con alegría ¡Aquí venimos a cantarles a nuestra tierra querida! Raíces de Santa Rosa que hoy te cantan con alegría Que hoy te cantan con alegría Que hoy te cantan con alegría De Chacabaquellón y con sus bellos paisajes Rodeada de lindas islas de Pampas y lindos mares De Chacabaquellón y con sus bellos paisajes Rodeada de lindas islas de Pampas y lindos mares De Pampas y lindos mares Cuando llega el verano muchos turistas salen a pasear Y si se van a la playa muchos mariscos van a encontrar Cuando llega el verano muchos turistas salen a pasear Y si se van a la playa muchos mariscos van a encontrar Muchos mariscos van a encontrar Muchos mariscos van a encontrar En mi tierra querida y con su buena atención Aquí todos los chinotes le cantamos con mucho amor En mi tierra querida y con su buena atención Aquí todos los chinotes le cantamos con mucho amor Le cantamos con mucho amor Le cantamos con mucho amor Hay que tener en cuenta de nuestro antepasado De nuestros bisabuelos que siempre lo han contado Hacían buenas siembras, trigales y avenales Trabajan todos juntos, todos por iguales Trabajan todos juntos, todos por iguales Estamos recordando a nuestros bisabuelos Juntos con nuestros hijos y tener un gran recuerdo Quiero que ellos sepan de sus antepasados Que eran personas humildes y muy esforzadas Quiero que ellos sepan de sus antepasados Que eran personas humildes y muy esforzadas Construían sus casas, decía mi abuela Bajaban la madera y hacía las tejuelas Todo era de canero, vidas y bastones También el tenso y tigre, todo era de madera También el tenso y tigre, todo era de madera Estamos recordando a nuestros bisabuelos Juntos con nuestros hijos y tener un gran recuerdo Quiero que ellos sepan de sus antepasados Que eran personas humildes y muy esforzadas Quiero que ellos sepan de sus antepasados Que eran personas humildes y muy esforzadas Música Música ¡Gracias! 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 Botecito a remo, vamos a huelda, vamos a sacar mariscos pa' curatear. Vamos comadre Tere, tire su bote, cuanto que baja, remo a taoyole. Vamos comadre Tere, tire su bote, cuanto que baja, remo a taoyole. En botecito a remo, vamos a huelda, vamos a sacar mariscos pa' curatear. En botecito a remo, vamos a huelda, vamos a sacar mariscos pa' curatear. Vamos comadre Tere, tire su bote, cuanto que baja, remo a taoyole. Quiero cantarle a la gente, los que navegan en el mar, especialmente a los buzos, esforzado en trabajar. Con su lancha van pasando, frente a la isla de Laite. Rumbo llevan pa' melinca, sin saber si van volver. Rumbo llevan pa' melinca, sin saber si van volver. Ellos arriesgan su vida, ahí en el fondo del mar. Mientras tanto los marinos, dando el aire ya está. Mientras tanto los marinos, dando el aire ya está. Sacando almeja y culenes, erizo y hoja también. A la aluga y al pelillo, contra marea se ven. Así es el buzo sufrido, que da su vida en el mar. Pasando bueno y malo, navegando en alta mar. Pasando bueno y malo, navegando en alta mar. Un día muy tempranito me fui a la isla de Shaoyi Con mi botecito a remo fui a la luga y al yapin Con mi botecito a remo fui a la luga y al yapin Llegando al faro Huildaz se largó la marea Empezó a hacer remolino y se largó la tempestad Empezó a hacer remolino y se largó la tempestad Remo por aquí, remo sin cesar Yo quería volver y me fui nomás Remo por aquí, remo sin cesar Yo quería volver y me fui nomás ¡Ey! Empezó a remar con fuerza para poder río Paz Y que mi bote corría, corría tanto en alta mar Y que mi bote corría, corría tanto en alta mar Llegué a la isla de Shaoyi y empecé yo a trabajar En la punta del barco, cargué mi bote y empecé a remar En la punta del barco, cargué mi bote y empecé a remar Remo por aquí, remo sin cesar Yo quería volver y me fui nomás Remo por aquí, remo sin cesar Yo quería volver y me fui nomás Mare, chica, tremendo bajamar que no te hagas hoy día, Cristiana de Dios Así nomás es comare Yo voy a pasar a dejar mi canasto y mi chigüero Pa' irme a la misa Si es con Cristiana de Dios Igual pa' que uno se haya cometido su pecado En el estero de Huildad Hay una riqueza en el mar En el estero de Huildad Hay una riqueza en el mar Navajuelas, almejas y pelillo Vamos todos, todos a Maristás Navajuelas, almejas y pelillo Vamos todos, todos a Maristás En el Pilcán, el Pilcán de Santa Rosa Vayamos todos, todos a Maristás En el Pilcán, el Pilcán de Santa Rosa Vayamos todos, todos a Maristás Tirar los botes que ya está bajando Con los vecinos vamos a Maristás Tirar los botes que ya está bajando Con los vecinos vamos a Maristás Vecinos, Coincu y Candelaria A Santa Rosa, vengan a Maristás A Santa Rosa, vengan a Maristás Vecinos, Coincu y Candelaria Y a esperar el 30 de agosto Y a esperar el 30 de agosto Con los vecinos vamos a Maristás Tirar los botes que ya está bajando Con los vecinos vamos a Maristás Con los vecinos vamos a Maristás A Santa Rosa, vengan 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 a Maristás Acompañada por tres infantiles Y las velas las vemos flamear Acompañada por tres infantiles Y las velas las vemos flamear Al llegar al puerto Equeyol conquistamos con el capitán Al llegar al puerto Equeyol conquistamos con el capitán A cumplir con las leyes marinas y a pagar el impuesto fiscal A cumplir con las leyes marinas y a pagar el impuesto fiscal Ha llegado el día elegido La familia se pone a esperar Ha llegado el día elegido La familia se pone a esperar Las chiquillas saltan de alegría Cuando ven a Laurita llegar Las chiquillas saltan de alegría Cuando ven a Laurita llegar Las chiquillas saltan de alegría Cuando ven a Laurita llegar Vamos muchachos, vamos avanzando Vayan de Genaro, a ser el curanto Traigan las piedras, saquen los tepes Corten los pangues con el machete Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Vayan las papas, pa' los mil caítos Amasen la harina, pa' los chapalelitos Vamos chiquillos, traigan los mariscos Porque el hoyo, ya está calentito Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Oye comadrita, que hambre que tengo Ya estará listo el curanto Sí, pues cristianita de Dios Y los chicos ya te lo tienen Todo estapado el curanto Y Juaninho te está que no trae la chilla ¡Juaninho! Trae la chilla, cristiano Talito al curanto, vamos descapando Trae la chilla, vamos celebrando Talito al curanto, vamos descapando Trae la chilla, vamos celebrando Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Vamos vamos, todos al curanto Vayan de Genaro, nos están esperando Madre tremenda comeura Vieja, levántate Mira que está escarchando No tengo nada de media Y el frío me está colando Vieja, levántate Mira que está escarchando No tengo nada de media Y el frío me está colando ¿Y qué quieres que te haga Si no hay nada de popcorn? Lo cual cuenta todo limpio De wind up hasta que yo ¿Y qué quieres que te haga Si no hay nada de popcorn? Lo cual cuenta todo limpio De wind up hasta que yo Escucha a la gente jodía Que está sacando el popcorn Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo Escucha a la gente jodía Que está sacando el popcorn Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo Mi pantalón y mis medias Son tejidos del popcorn Ahora en pura manila Haré mi ropa interior Mi pantalón y mis medias Son tejidos del popcorn Ahora en pura manila Haré mi ropa interior Mejor deja de alegar Y bailemos un ratito Mira que si tú te arrimas Yo te doy mi calorcito Mejor deja de alegar Y bailemos un ratito Y bailemos un ratito Mira que si tú te arrimas Yo te doy mi calorcito Escucha a la gente jodía Escucha a la gente jodía Que está sacando el popcorn Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo Escucha a la gente jodía Que está sacando el popcorn Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo Ahora el puro cuquillo Andaré mi vieja y yo ¡Suscríbete al canal! Mira vieja embustera ¿Qué andas diciendo? Si andas de casa en casa Todo el día mintiendo Si andas de casa en casa Todo el día mintiendo Tú te hallas muy bonita Y muy derecha Tu pelo como mata de kilineja Tu pelo como mata de kilineja No me haces ni comida Y andas pelando Por eso yo me salgo Por eso yo me salgo A hacerme el nacho Por eso yo me salgo A hacerme el nacho Si yo me hago el bonito Es porque soy guapo Las chicas me lo dicen A cada rato Las chicas me lo dicen A cada rato Si sigues provocando Te vas cantando Te vas cantando ¡Suscríbete al canal! 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 Me favorezca, este cristiano es de otra vez, no te vienes borracho, que desgraciado Ya no tengo ni una tira que ponerme, lo que tengo ya no tiene ni un botón Tantos parches que le pongo me confunden, y hasta llevo si me hueco el pantalón Jamás no lo pensé, que sería de mí, en esta situación tengo que andar así Los zapatos que yo tengo no son talos, están rajados de la punta Hasta el talón, los cordones que le pongo son de alambre, y la suela al que le uso es de cartón Jamás no lo pensé, que sería de mí, en esta situación tengo que andar así Jamás no lo pensé, que sería de mí, en esta situación tengo que andar así Jamás no lo pensé, que sería de mí, en esta situación tengo que andar así Jamás no lo pensé, que sería de mí, en esta situación tengo que andar así